Un gusto saludarte amiguito youtuber, el canal Hobbies te da la bienvenida Este canal tiene diferentes variedades de contenido, tales como turismo alrededor del Perú y del mundo Quizás estés interesado en conocer, tiene contenido de ciencia, temas relacionados a física, matemática, química y algunas pruebas Tenemos temas relacionados de ámbito religioso y turismo religioso Tiene contenido el canal de dibujos animados que podrían entretenerte el tiempo Tiene temas relacionados a música, tiene temas relacionados a preparación de comida Temas relacionados a índole de tipo idiomas, quizás estés interesado en practicar algún idioma Si encuentras temas de interés, suscríbete y síguenos Estaremos muy agradecidos por tu apoyo, te esperamos